¿Qué pensaría usted si esta noche le narro varios relatos de pescadores? Estas personas con un oficio que, en parte y dependiendo de la zona, el tipo de pesca que realicen, conlleva un cierto nivel de riesgo, tanto en aspectos de la naturaleza como gente malintencionada, y lo que nos trae aquí, lo inexplicable, lo paranormal. Y que pesquen donde pesquen, siempre existe esa posibilidad de encontrarse con algo así. Mientras preparamos las cañas, el cebo, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida, de su preferencia, y transportémonos directo a Oaxaca, México, desde donde Jerónimo Ibarra esta noche nos cuenta esto. Siempre he tenido esa fascinación por la pesca. Mi padre, más que nadie, fue quien me inculcó la afición por ese deporte. Y hace muchos años, como a mis amigos también, desde pequeños, nos acompañaban a mi papá y a mí a pescar. Éramos vecinos. También le terminaron agarrando el gusto. Y yo creo que esto fue a mediados de los años noventas. Ya éramos grandes. Mi papá no nos pudo acompañar en esa ocasión a Puerto Escondido. Siempre probábamos lugares distintos para pescar y ese era nuestro destino en aquella ocasión. Bueno, pues subimos todo a una camioneta, una van de un amigo. Íbamos cuatro personas en total. El conductor, dueño de la camioneta, mi amigo. Otro, el copiloto, más amigo de mi amigo, el conductor, que de nosotros. Ahorita les cuento por qué les digo esto. Otro amigo más y yo. Íbamos conduciendo por la carretera que cruza San Gabriel-Mixtepec, San Pedro-Mixtepec, y que llega a Puerto Escondido. Y todo iba muy bien, pero pasando San Gabriel, volviendo a entrar a la carretera que tiene pura vegetación a los costados. A eso de más o menos las cuatro de la tarde, vimos a un señor caminando. Se nos hizo raro porque ya estaba muy adentrado en la carretera. Encima se veía un poco mayor y parecía que le costaba andar cargando dos cajas como de metal, como si fueran de herramientas más o menos. En lo que íbamos viéndolo, discutíamos si lo subíamos o no, para acercarlo un poco a donde iba, si él quería. Todos que sí, que no, y al final nos terminamos orillando cuando lo alcanzamos. Buenas tardes, ¿para dónde va, señor? Buenas tardes, jóvenes. No voy aquí más adelantito, en un rato llego. No hombre, súbase, señor. Nosotros vamos a Puerto Escondido. Lo acercamos a donde vaya si quiere, vamos todo derecho. ¿Seguros? Bueno, muchas gracias. Se subió el señor mientras acomodábamos las cajas que traíamos con cosas para la pesca. Haciendo espacio y quedamos muy bien. Íbamos platicando con él. El señor se veía muy grande. No les miento, podría asegurarles que parecía fácil tener unos cien años casi. Muy arrugadito, encorvado, pero platicaba muy bien, era muy amable. Y cuando lo vimos caminar pensábamos que tendría problema salir cargando esas cajas. Pero la verdad es que no. Iba como si nada. Nos contaba solamente que iría más adelante. Nunca nos dijo exactamente a dónde. En tanto nosotros le contábamos que íbamos de pesca y demás. Pero esa persona, quien les dije que era más amigo del dueño de Labán, no nos caía tan bien a mi otro amigo y a mí. Nosotros dos quienes íbamos atrás con el señor. Y es que, miren, no quiero sonar grosero, pero era muy imprudente. El grosero más bien en muchas ocasiones era él. Y ahí nos fue a demostrar una vez más que no nos equivocábamos con ese pensamiento. —Oiga, señor, ¿y qué trae ahí en las cajas? Le preguntó este chavo. Claro que esto no era de nuestra incumbencia. Y el señor le contestó muy amablemente que no era nada de lo que nos tuviéramos que preocupar. Y me acuerdo muy bien de esa expresión que hizo el copiloto, como de... Total, seguimos conduciendo unos kilómetros, platicando todavía con este señor y, en eso, el copiloto se pasa para atrás y le vuelve a preguntar al señor ahora como con intención de molestarlo. Que qué traían las cajas, que nos tenía que decir porque qué tal y que tuviera algo que nos pusiera en peligro o problemas si nos llegaban a inspeccionar. El señor le respondió lo mismo, a lo mejor con otras palabras. Pero este imprudente estira la mano para tomar una de las cajas y este señor le dio un manotazo. El copiloto le empieza a decir groserías y el señor a contestarle. Y nos metimos para detenerlos. La verdad nos daba pena ya con el señor. El copiloto se regresó a su asiento y nosotros nos disculpamos con él. En voz baja, nada más entre nosotros. Y el señor nos dijo que no pasaba nada que entendía. Pero sí notamos que ya le había cambiado el temperamento. No pasó mucho tiempo para que después de cruzar San Pedro. Este hombre dijo que bajaría ya. Pero se nos hizo raro porque era justo en el tramo donde no había nada. San Pedro había quedado muy atrás y el poblado más cercano era mucho más adelante. Aún faltaba mucho camino. Pero el señor insistió, dijo que ese era su destino. Bueno, no pudimos convencerlo de llevarlo más adelante. Nos despedimos de él, nos agradeció y nos fuimos, viéndolo como solo siguió caminando por la autopista. Más adelante, quizás una media hora de seguir conduciendo. El copiloto, que ni quiero decir su nombre, no se lo merece. Comienza a buscar algo debajo de su asiento y nos muestra una caja. Lo empezamos todos a regañar, a decirle de cosas porque la reconocimos. Era una de las cajas que traía el señor, una pequeña. Y él riéndose de eso nos dijo que la había cambiado por otra nuestra que se parecía y no tenía gran cosa. Cuando le pedíamos al hombre que nos dejara llevarlo más adelante, donde no estuviera todo solo porque encima ya se había oscurecido. Nos sentimos tan mal por el señor, que fuera a pensar que éramos todos unos ladrones por culpa de aquel. Pero ya era tarde para regresar. Y ahí va éste a moverle a la caja, batallando porque no la podía abrir. Y así estuvo un rato, hasta que pudo. Y todos vimos lo que había adentro. En el interior de esa cajita de metal había un papel, completamente blanco, como para envolver regalos o no sé. Y nada más. No había absolutamente nada. Todos nos quedamos viendo y preguntándonos que para qué habrá sido eso, cuál era la necesidad de traerla en esa caja. En eso mi amigo quien iba conduciendo grita. Pero un grito de esos que sabes que lo que lo haya ocasionado te hace esperar lo peor. Y es que cuando todos volteamos, en el medio de la autopista, estaba el señor, de pie, viéndonos. Yo la verdad me tapé los ojos. Esperaba sentir el impacto porque estaba a nada de nosotros. Y no creo que mi amigo lo hubiera podido esquivar. Solo escucho que mis amigos gritan también. Que le dé que nos vayamos. Y el conductor va repitiendo, lo atropellé, lo atropellé. Y mi amigo le dice que no, que no le pasó nada. Que lo habíamos atravesado. El otro, imprudente, va también muy asustado. Preguntándonos que si le habíamos visto la cara. Que la tenía completamente deformada. Yo solo alcancé a ver que si era el señor. Iba vestido igual. Pantalón café, camisa de botones y cuadros verde. Pero no le alcancé a ver la cara. En eso todos comenzamos a gritarle al copiloto, diciéndole que por su culpa, por andar de grosero, que quién sabe en qué nos había metido ahora. Y hasta la cara le cambió. Aquello fue algo que sí nos cambió completamente ese viaje. No dejamos de decirle lo mal que había hecho al quitarle la caja a no sabemos qué o quién era ese señor. ¿Y cómo es que lo habíamos visto los cuatro? Al mismo tiempo. Pero gracias a Dios no nos pasó nada más. Pero el susto. Creo que nada nos lo quita. Menos a el otro, imprudente. Y de conclusión, la verdad, no sé, no sé qué decirles. Solo que si no lo hubiera molestado, tal vez no nos hubiera pasado eso que pudo haber terminado muy mal. Bien se dice en muchas partes que a los espíritus no hay que molestarlos. Uno nunca sabe si es solo un espíritu, una visión o algún ser malintencionado, con cebos, señuelos para ver quién cae a la tentación. Y mira nada más, qué irónico, porque justo se dirigían a pescar y quien mordió ese cebo fue el copiloto. Pero díganos usted, ¿qué piensa? Gracias por escribirnos sus experiencias. Y vámonos ahora a la ciudad de Belton, Texas, Estados Unidos, desde donde Ismael Medina nos cuenta esto. Cuando tenía 15 años, era costumbre para mí acompañar a mi tío a pescar. Solo nos íbamos él y yo. A su hijo no le interesaba mucho y yo, por el contrario, estaba más que feliz haciendo este deporte. Encima me llevaba muy bien con mi tío, y gracias a él conocí muchos lugares interesantes. No sé realmente cuál fue exactamente el río al que fuimos en esa ocasión. Solo recuerdo que era en la compuerta de Belton, en un río muy amplio, donde a él lo había llevado una vez un amigo suyo y bueno, ahora yo iba con mi tío. Por su trabajo siempre íbamos en las tardes, ya anocheciendo. Y esa vez llegamos ya en la noche. Nos instalamos, pusimos unas sillas a la orilla, no funcionó la radio esa vez y platicábamos o nos quedábamos escuchando el agua. Arrojamos las cañas y ahí estuvimos. Una media hora, 40 minutos tal vez. Uno que otro pez, sí hubo movimiento de hecho. Y de pronto, yo en lo mío, viendo hacia mi lado, sentado en la orilla, justo a unos centímetros del agua. Escucho que mi tío levanta la caña, pero también él se había puesto de pie rápido. Volteo con él y está parado, con la caña fuera del agua, quieto, viendo al río. En el agua, a unos metros adentro de la orilla, ya en la parte que parecía ser profunda, salía la mitad de una cabeza. Era una mujer, viéndonos desde adentro. Bueno, viendo a mi tío, como si estuviera sumergida asomando solo la cabeza de la nariz para arriba. A esta mujer no la vi bien, solo reconocí la forma de la cabeza, el cabello todo mojado, negro y una cara blanca. Mi tío, como nunca antes lo había visto, con la voz temblando. Se persigna y me dice que nos vayamos, susurrándome. Yo no reaccioné, no sé cuánto tiempo pasó de eso. Ver aquello me dio un miedo que jamás en mi vida volví a sentir. Y de un segundo para otro, mi tío recogió todo, de hecho yo ni me moví. Él me jaló del brazo, me subió a la camioneta y nos fuimos de ahí. Yo no pude decir nada. De verdad, el impacto de ver a esa mujer me había congelado por completo. Y menos ayudó cuando me dijo mi tío que nos fuimos a tiempo. Porque esa mujer ya se estaba saliendo del agua. Nunca supe qué fue eso. No quise preguntar. Dejé de ir por mucho tiempo a pescar, pero luego lo retomé. Sin embargo, no volvimos a hablar de eso. A veces las entidades o seres con malas intenciones también rondan en el agua. Emergen de ahí. ¿Usted qué pensaría? Sin duda es una imagen aterradora. Yo no sé qué haría si veo eso observándome desde el agua. ¿Y usted? Cuéntenos en lo que ahora nos vamos a Luisiana, Estados Unidos, a un puerto de Nueva Orleans. Edgar Appelt esta noche nos cuenta esto. Mi abuelo trabajó como pescador durante casi toda su vida. En los puertos de Luisiana, que conectan con el Golfo de México, me contaba que en una época baja de pesca, mi abuelo se las estaba viendo difícil. La empresa para la que trabajaba le pedía cierta cantidad de pesca a la semana. Y el panorama no parecía ir bien, por los tiempos más que nada. Comenzó a pasar más tiempo navegando en el bote de la empresa, ya que era el sustento principal de la familia. Eso implicó que también empezó a correr más riesgos con tal de obtener esa cantidad. Y me refiero a que me contó que cuando en una ocasión, él junto a otro pescador de la empresa, con quien ya había trabajado anteriormente en un par de ocasiones, decidieron salir a pescar, a pesar de que había una alerta de una posible tormenta. No tan fuerte, pero claro, no se permitía entrar en el mar con esas condiciones. Pero mi abuelo estaba muy desesperado y lo terminó haciendo. Acordaron no decirle nada a los demás pescadores, para que no avisaran a las autoridades marítimas y lo sacaran de ahí. Solamente le contaron a otro compañero de confianza, en caso de que pasara algo y pudieran contactarse con él. Y una vez estuvieron todo listo, emprendieron su viaje, por la mañana. Hasta el día de hoy, mi abuelo admite que fue el error más grande de su vida. Y lo peor es que asegura que lo supo en cuanto comenzaron a adentrarse en el mar. Y aún así no quisieron regresar, porque de alguna manera parecía que sí les iba a ir bien. Me platicó que ese día pescaron más de lo que esperaban. Incluso pudieron haber regresado en poco tiempo. Pero como ellos no sabían si volverían a correr con la misma suerte, les siguieron. Al cabo de unas horas a mi abuelo y su compañero, se les hizo todavía más evidente que la tormenta era más que un hecho. E iba a llegar más pronto de lo que esperaban. Todos estaban nublando horrible y ya había empezado a llover. Recogieron todo para volver, pero ya no sería tan sencillo. Las olas ya iban golpeando el bote con una fuerza que era raro que tan rápido ya les estuviera tratando así el mar. Eso decía mi abuelo. Las olas iban creciendo de altura y volumen. Los dos aseguraron todo e hicieron lo posible para resistir. No les quedaba de otra en lo que seguían avanzando. Pero en una de las olas más fuertes, pasando ya un rato de que cada vez se ponía peor. Los dos fueron lanzados de un lado del bote a otro de una manera tan agresiva que el compañero de mi abuelo azotó su cabeza contra el piso tan fuerte, luego con la pared del bote, quitándole la vida en ese momento. Un charco enorme de ese líquido rojo del cuerpo se formó dentro del bote mezclándose con el agua, con las cosas, mientras la tormenta lo seguía moviendo de un lado para otro. Mi abuelo en medio de todo eso lloró al darse cuenta de lo que les había pasado por haber tomado esa decisión. me contaba que sintió que pronto le iba a pasar lo mismo que a su compañero, y nadie los iba a encontrar. hasta que luego de un rato, pasaron la tormenta. Cuando las cosas estuvieron más tranquilas, al menos en el mar, acomodó todo el desorden que había. El cuerpo de su compañero lo recostó, lo cubrió con una lona y lo dejó reposando a un costado, mientras seguía llorando, asustado por todo lo que estaba pasando. Lo peor es que no estaba seguro ahora dónde estaba. Comenzó a navegar a donde él pensaba que estaba el puerto, al norte, pero sin brújula ni nada que le indicara dónde estaba. Muchas cosas se les habían perdido por la tormenta ya que esto eran los años ochentas. Todo estaba más limitado en cuanto a comunicación. A mi abuelo le cayó la noche, perdido, asustado, pero no se rindió. El cielo para su fortuna se había despejado, entonces no había riesgo de otra tormenta. Solo que mi abuelo, todavía sintiéndose muy mal por su compañero. Acompañado solo del sonido de la marea, comenzó a escuchar otra cosa. Mi abuelo me contó que habían varias voces. Se escuchaban susurrando, pero no en el bote ni encima de él, sino él dice que era como si le estuvieran hablando desde abajo, que eran muchas. Él comienza a silbar, a cantar, a hacer ruido para no escuchar eso que en un inicio creyó que era su imaginación. Pero mientras seguía avanzando, se dio cuenta que no, que sí había gente hablando debajo del bote. Pero claro, imagínense la lógica que tendría esto. Y mi abuelo lo tenía muy bien en claro. Sabía que no era posible, porque encima le decían o, más bien, le pedían algo que él no me lo contó. Mi abuelo no sabe hasta cuándo fue que se detuvieron esas voces. Él cree que pasó hasta que por fin vio luces de los puertos a lo lejos. Avanzó por un rato y, cuando llegó al puerto que conocía muy bien, pudo ver cómo habían varias autoridades esperándolo. En este punto ya no era para sancionarlos ni multarlos. Él sabía muy bien cómo funcionaba todo, sino para traerlo con bien. Cuando llegó con ellos, se alivió al ver que, su compañero, a quien le habían contado que saldrían, estaba con ellos. Se había preocupado porque no lo habían llamado para avisarle que ya habían regresado. Fue una escena muy triste, el contarle a las autoridades y a su compañero lo que le había pasado a su colega. Subieron todos al bote, revisaron sus cosas a su compañero sin vida. Y mientras bajaban una que otra cosa, mi abuelo escuchó que detrás de él, alguien dijo, «Gracias por no dejarme». El otro compañero, quien lo estaba esperando en el puerto, le responde a mi abuelo de espaldas que no era nada que para eso estaban. Pero no había nadie más con ellos, al menos cerca. Y esa voz dice mi abuelo, que era la de su colega fallecido. Y si todavía pensaba que lo había imaginado, ¿por qué su otro compañero le respondió? Él no sabía quién lo había hecho y tampoco era momento de explicarle eso. Pero mi abuelo se quedó sintiéndose mal por eso. Sentía miedo, tristeza, enojo, le pasó de todo esa noche. Sí hubo un proceso legal, por supuesto, respecto a lo que pasó, ya que fue muy imprudente de ambas partes hacer eso. Pero al final mi abuelo pudo volver a lo suyo. Era responsabilidad de cada quien y pasaron los años, muchos. Yo crecí y cuando mi abuelo me contó esto hace poco, por eso les escribí su experiencia, porque había un detalle que no me había contado hasta ahora. Fue que mi abuelo me decía lo que le pedían aquellas voces que escuchaba en el mar. Él dice que ahora sabe que no se lo imaginó, que él escuchó claramente, muchas veces esa noche, que las voces le pedían que arrojara a su colega al agua, que dejara ahí su cuerpo. Por eso mi abuelo cree que su compañero, aun y que ya no estaba con vida, le agradeció, por no dejarlo en el mar con quién sabe qué. A veces creemos que las experiencias inexplicables, con lo sobrenatural o paranormal, solo se vive en tierra firme, que solo hay almas en pena en el suelo. Pero ¿qué pasa cuando nos cuentan estas experiencias que dan testimonio, de que sea lo que sea que no es de este plano, puede andar rondando en el mar? ¿O qué pensaría usted? Justo estrenamos relatos, experiencias ocurridas en este famoso tren, la bestia. El enlace lo tendrá en el primer comentario. Sería todo un gusto leerles por nuestro otro canal paranormal. Gracias de antemano. Damas y caballeros, no olviden por favor agregarse a nuestro grupo de Facebook, donde compartimos material muy interesante, material relacionado a lo paranormal, experiencias contadas por ustedes mismos, increíbles de verdad, las cuales en algún momento también las contaremos por aquí. Y cada vez somos más por allá y cada vez nos escriben también más gente por aquel medio y no me queda más que de todo corazón. Gracias por todo lo que hemos formado. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.